Muy buenas, pintores. La verdad que el vídeo de hoy me mola bastante, ya que está patrocinado por uno de los primeros sponsors del canal, que es Goblin Trader. Los que vivís en España ya sabéis que es una empresa que tiene varias tiendas del hobby por todo el territorio español. Por ejemplo, en Madrid, Barcelona, Alicante... Las tiendas son una pasada. Desde aquí, quiero agradecer el tremendo apoyo que me está dando esta empresa. Gracias a todos los sponsors, este canal se sostiene. Ya sabéis que no tengo ni un Patreon. La única manera de sostener este canal es mediante patrocinadores, venta de libros en mi página web y bueno, y todas las horas extras que le dedico al canal. Ya sabéis que mi trabajo principal es pintar figuras para empresas y esto es una idea que tenía. Creo que era necesario un canal en abierto para que toda la gente pueda aprender. Está creciendo muchísimo. La verdad que me alegro un montón. Creo que gran parte de este éxito es por todos vosotros, que al final estáis viendo los vídeos. Y también, aunque yo soy la cara visible de este canal, hay un equipo detrás que está trabajando duro. ¡Hostia, voy a llorar y todo! Bueno, volvamos al vídeo. El vídeo de hoy os voy a explicar cómo escoger un esquema de color, qué colores combina mejor, cómo iluminarlos, cómo sombrerlos. Muchos me preguntáis por privado sobre este tema, así que el vídeo de hoy os voy a explicar esto. Para ello voy a usar una figura que me envió la empresa Goblin Trader, que es un elfo del bosque y la verdad que mola bastante. Como podéis observar, la calidad de impresión es muy alta con una resolución mínima de 5 milímetros en todos los ejes. El servicio de impresión 3D de Goblin Trader realiza impresión bajo demanda de las licencias comerciales que tienen en su página web. Es un catálogo que empezó con 200 referencias y ya alcanza a las casi 700, con miniaturas alternativas para casi todos los formatos de juego e ideal para miniaturas de rol para cualquier tipo de aventura. Bueno chicos, no me enrollo más y ya vamos a trabajar. Antes de comenzar a escoger el esquema de color, lo primero es montar la figura. Yo para ello usé una cuchilla de modelismo y papel de lija para sacar todas las imperfecciones que tiene la figura. Una vez tengamos el montaje ya hecho, pues nos toca emasillar. Yo uso la emasilla, la famosa llamada verde de dos componentes y es para rellenar huequecitos. Esto lo dejamos secar unos 30 minutos, así. Como es una superficie muy pequeñita, da igual. Y ahora voy a imprimar. Voy a usar la imprimación negra de Vallejo y luego le voy a meter unas finas capas de imprimación gris, unas 3 o 4, para ver mejor los volúmenes. Y ya tengo una idea de más o menos qué es el color que quiero conseguir y ahora me toca escoger los colores. Otra cosa a tener en cuenta es la peana, así que también tienes que decidir qué colores usar. Yo en mi caso, al ser un elfo del bosque, pues me lo imagino en un bosque, pero también le voy a añadir una especie de laguito. Las piedras las voy a pintar con tonos grises y con bastante musgo. Va a quedar bien chulo. Y luego para hacer el lago usaré un efecto de agua de Vallejo. Más o menos en mi cabeza ya tengo el esquema de color. Ya escogí en los colores. Y ahora, en la paleta húmeda, os voy a explicar los motivos por qué voy a usar estos colores. ¡Empezamos! Venga, la figura quiero que contenga bastante verde. Así que el color dominante voy a usar el verde casposo. Va a ser nuestro color que en todas las mezclas la vamos a usar. Voy a explicar todo en la paleta. Y ya, más adelante, iré pintando la figura. Este va a ser nuestro color principal. El motivo es que quiero que toda la figura contenga algo de verde. Por ejemplo, la tela la voy a pintar verde. Los dorados, que es esta parte. Va a ser un dorado bastante brillante, pero le voy a añadir el verde para entonarla. La piel va a ser clarita. Y para la sombra también usaré tonos verdes. Para la piel, quiero que sea una piel pálida. Y para ellos, cogí un color clarito. Mira, el carne base. Es un color para pieles de elfos que va muy bien. Voy a poner un poquito en la paleta. Es un color que contiene bastante blanco. No tiene mucho amarillo, incluso tiene un poquito de rojo. Y este va a ser el color base, pero vamos a trabajarlo un poquito. Porque si usamos el color puro... Sabe raro. Entonces, como también está imprimada en negro, siempre es bueno empezar con un tono medio oscuro. A este color, para oscurecerlo, le vamos a añadir un poquito de verde. Así lo entonamos. Y para agrisarlo un poquito más, vamos a usar un violeta. Que este violeta tiene rojo. ¿Y qué pasa si lo mezclamos? Pues que vamos a agrisar un poquito la piel. Veis que el tono de piel tiene un verde y también se agrisó por mezclarle un violeta. Y este sería nuestro color base. Para iluminarlo, pues iremos mezclando el carne base. Vamos añadiendo pequeñas cantidades. Y luego para iluminar, ¿qué colores usaríamos? Mucha gente diría blanco. Si metemos blanco, no estaríamos iluminando, sino desaturando el color. Es decir, perderíamos potencia. Entonces, lo ideal es usar colores que contenga amarillo en la mezcla. Por ejemplo, yo escogí el amarillo y hielo. Ya sabéis que este color lo uso bastante. Igual que el carne dorada, ya que contiene en su mezcla amarillo y blanco. Pues, para las luces, iremos mezclando pequeñas cantidades de amarillo y hielo. Pero mucho ojo. Si metemos demasiado amarillo y hielo, vamos a perder la entonación con el verde. Que queremos conseguir que este esquema sea con tonos muy verdosos. Entonces, con tal de añadir un par de subidas con amarillo y hielo, ya es suficiente. Una vez tengamos esta iluminación terminada, pues para darle unos puntitos de luz, le vamos a añadir el color hueso. Y esto ya serían las luces más extremas. Una vez ya tengamos el color base aplicado y vamos subiendo luces, pues, ¿qué tocaría ahora? Los tonos medios. ¿Y qué tonos medios usaríamos? Pues, usaríamos para esta figura algún tono rojizo. Puede quedar bien, ya que el verde y el rojo combinan bastante bien. Entonces, usaríamos algún rojo para las mejillas. Pero, ¿usaríamos el rojo puro? No. Lo mezclaríamos con el color base. Así conseguiríamos darle un toque de verde al rojo. Luego, para las sombras, pues, podemos añadirle más violeta, que es un color frío. Lo que vamos a conseguir es enfriar el color. Ya formaríamos casi, sí, casi un azul. Y esto sería la mezcla para hacer las sombras. Una vez tengamos ya la piel ya medio trabajada, empezaría a pintar, por ejemplo, el faldón, que es una parte bastante grande y bastante importante. Para ello, usaría el verde casposo. Este sería nuestro color base. Y empezaría a añadir luces. Si queremos conseguir un verde frío y no muy saturado, pues, vamos a añadir verdes que contenga algo más de blanco. Por ejemplo, el verde jave, que es un verde no muy saturado. Si lo comparamos, por ejemplo, con el verde lima, este color contiene bastante amarillo y es más saturado. Y lo que debemos conseguir con esta figura es que el verde no sea muy saturado, sino que entone con el resto de la figura. Para ello, usaríamos el verde casposo como base y empezaríamos a añadir un poquito del verde jave. Estas serían nuestras luces. Para las luces finales, pues, vamos a añadir un poquito de amarillo hielo. Para las sombras, pues, las trabajaríamos igual que con la piel. Pues, vamos añadiendo un tono frío. Por ejemplo, puede ser el rojo-violeta. O incluso, también, el azul marino oscuro. Si lo mezclamos, vamos a conseguir un tono oscuro y frío. Y con esta mezcla, trabajaríamos las sombras. Para los dorados, que aquí en esta figura tiene bastante, por ejemplo, en la rodillera, piernas, brazaletes... Para pintar los dorados, lo que voy a hacer es usar un tono de amarillo. Que no es un amarillo, es más bien un marrón ocre. Usaría este. Para entonarlo, le añado nuestro color dominante, que es el verde casposo. Así, vamos a conseguir un dorado verdoso. Y va a entonar con el resto de la figura. Por ejemplo, con la piel, con las telas. Mezclamos un poquito. Y este sería nuestro color base. Para iluminar, voy añadiendo pequeñas cantidades del marrón dorado. Y luego, a medida que voy aplicando más luces, pues... En las luces en superficies más pequeñitas, pues le voy añadiendo un amarillo verde. Es un color bastante saturado, que nos va genial a la hora de pintar dorados. Y va a entonar perfecto, como el resto de la figura, ya que contiene verde. Vamos añadiendo pequeñas cantidades de amarillo verde. Para seguir iluminando. Y luego, en las luces más extremas, podemos usar el hueso, claramente. Pillamos un poquito. Y le damos para hacer los llamados puntos de luz. Y ahora, para sombrear, ¿qué haríamos? Pues lo mismo, que como hice en el faldón. Podemos coger un violeta, bueno, sí, el rojo-violeta. O incluso el azul marino. Y como podéis observar, todo está combinado. ¿Otra parte de la figura? Pues... Serían las telas. Estas claritas. No son una parte importante, así que lo que haría es aplicar un tono, a lo mejor, clarito, con un verde azulado. Y entonces, viendo cómo me queda con el resto de la figura, con el faldón, con el dorado y con la piel, pues a lo mejor, seguramente, aplique veladuras. ¿Veladuras con qué colores? Pues con tonos verdes. Por ejemplo, con el azul verde o con el esmeralda. Pero bueno, esta parte la dejaría ya cuando ya tuviera las demás partes pintadas. Una parte importante de la figura es el árbol. Usaría un marrón normalito, un marrón chocolate, que no destaque mucho. Y entonces, lo mismo. Lo ilumino, por ejemplo, el tierra mate, que va muy bien para iluminar madera. Y voy a añadir pequeñas cantidades. Para que resalte más la figura, vamos a añadir pocas luces al árbol, ¿vale? Y vamos a trabajar más las sombras. Entonces, iríamos iluminando con el tierra mate y a lo mejor las últimas luces, pues podemos añadir, no sé, un poquito de carne base. Y a lo mejor también mezclaríamos, para darle un poquito más de viveza, el amarillo verde. Ya que el color carne base contiene bastante blanco. Una vez tengamos las luces ya terminadas, pues para entonar con el resto de la figura, pues es muy fácil. Aplicaríamos veladuras. ¿Con qué color? A ver, si en todas las mezclas estoy usando el verde casposo, pues aquí igual. Así entonaríamos toda la figura. Y para las piedras, pues lo mismo. Usaríamos un gris no muy oscuro. Por ejemplo, gris alemán, que va perfecto. Y para iluminar, pues podemos usar una mezcla del carne base con amarillo verde. Pero, muy importante, aplicar pocas luces. Y aplicaríamos con la técnica del punteado. Queremos que nuestra figura destaque. Entonces vamos a trabajar muy bien las luces y las sombras en la figura. Sin embargo, en la parte de decoración, el árbol y las rocas, pues se trabaja, pero sin aplicar tantas luces. Así vamos a conseguir un contraste. Luego, para rocas, aplicar el lavado. También vamos a crear musgo. Entonces, con un verde, por ejemplo, el verde oliva, vamos a crear el efecto musgo. Bueno, el vídeo lo dejaré aquí porque si no va a ser un vídeo muy largo y prefiero que analicéis la información poco a poco. Así que, antes de terminar, os hago un resumen de lo que aprendisteis hoy. Uno, buscar referencias en Google o en libros. Así vais a tener una idea muy fácil a la hora de escoger un esquema de color. Dos, escoger los colores. Yo en mi caso quería pintar un elfo del bosque, así que busqué referencias y me molaba más rollo tonos verdosos. Tres, trabajar los colores en la paleta. Hacer pruebas. Por ejemplo, yo en la piel, pues cogí un color clarito para entornarlo, le metí un verde. El color verde casposo, que va a ser nuestro color dominante, y lo fui mezclando a todas las mezclas. Yo creo que lo que aprendisteis hoy está bastante bien. En el siguiente vídeo ya me voy a poner a pintar la figura y ya vais a ver más truquillos y más información que os voy a dar. Si te gustó el formato, déjamelo saber en los comentarios y si es que hay algún like, mucho mejor. Bueno chicos, yo voy a continuar con el proceso y nos vemos en el siguiente vídeo.